¡Ya! 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 Un trabajo fácil. ¿Con quién podré disfrutar de esa vuelta al mundo? ¡Songo Anda! ¿Eh? ¡Songo Anda! ¡Acaba con ellos! ¿Qué? ¿Pero está participando? ¡Eso no vale, Songo Anda! ¡Es un Super Shaya! ¿Ah? ¿Eh? ¿Y Piccolo también? Solo faltaría que Trunks estuviera aquí. ¡No! ¡Eh! 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 Ahora que lo pienso mejor, puede que no sea tan fácil como creía.